El Granadino es una persona trabajadora, amable, hospitalaria y sobre todo religiosa. La religiosidad es muy profunda. El pueblo granadino es un pueblo muy creyente, un pueblo que tiene cimientos religiosos muy hondos y que los valora de una forma inmensa. Y durante los tiempos de Semana Santa la gente acude en una forma masiva. Y es que la influencia de la Iglesia Católica se hace denotar hasta en los nombres de muchas de sus veredas. Bella María, el Concilio, el Edén, Galilea, la Cristalina Cruces, la Merced, la Milagrosa, entre otras. En esta localidad ni los golpes sufridos por causa de la violencia social no se nos ameña. El optimismo y la alegría se perciben en todo el ambiente. Es Alberto. El pueblo lo reconoce con el remoquete de Maqueco. Es un actor constante y quizá ya indispensable en la celebración de la Semana Santa de Granada. Este papel lo hago hace 24 años. Trabajo en Bogotá. Para mí es agravo venir acá a Granada, Antioquia. Y aborrezco los conflictos armados. Porque Granada es lo más lindo del mundo. No queremos armas. No queremos violencia. Solo queremos paz. En nuestro pueblo. Nosotros no estamos recuperando nada ni siendo violentos. Estamos en la historia. Sí me siento mal. Porque los niños me dicen, usted le pegó al señor. Pero para mí muy lindo. Espectacular. La banda de los judíos. No se puede acabar porque nosotros la queremos. Granada tiene mucha gente. Calidad humana. Personajes directivos. Y gente linda. Como el alcalde. Todo. Yo de Granada no puedo hablar mal porque Granada es excelente. Lo máximo del mundo es Granada. Nos cuentas en rencores de dónde proviene su remoquete. Y se declara enamorado totalmente de su pueblo Granada. Alberto Maqueco. Porque mi papá tiene mucha fuerza. Entonces, mucha macancana. Porque él mataba a cerdo y tenía mucha musculatura. El remoquete. Maqueco. Ay, que no estás. Perdón, me hace llorar, parceiro. Yo voy a tocar en la banda hasta que mi Dios me dé piernas. Porque es que para mí eso es sagrado. Y cuando me caen las piernas, no toco más. Parceiros. Como vienen al Peñol. Como vienen a todo el mundo. Los invito a Granada, Antioquia. Oriente Antioqueño. La gente más linda. Estamos acá. Acá hay comida. Acá hay bebida. Acá hay todo. Niñas espectaculares. Y lo primero y lo máximo del mundo. Mucha decencia. Acá no le pierdan una moneda. Que Dios los bendiga. Y que vengan. Sigan tertuleando. Y vengan a Granada, Antioquia. Acá está lo bueno. Acá es que se vive. No olvide. Cuando vengan a Granada. Puede encontrar personajes como ese. Como Maqueco. Que aman la paz. Quieren su pueblo. Viven su religiosidad. Viven su religiosidad.